Amigos de Deja Tu Bella Coñarán, como les contaba, he estado en este evento bellísimo para prensa en el lanzamiento de Miss Grand International, de la Casa de Reinas César Prado. Y me acompaña el profe. ¿El profe? Sí, señor. ¿Tu nombre? Soy Jorge Hernández, soy el profesor de pasarela de la Casa de Reinas de César Prado. Hoy me encuentro acá emocionado con la nueva noticia que lanzamos, el lanzamiento del Miss Grand International Colombia, en su primera edición acá en Colombia que se hará y se realizará este año. No se pierdan todo por Entérate, todo con Yarad. Así es, pero no solamente es este super lanzamiento que tiene tan revolucionado, por supuesto, a las niñas de 17, mujeres de 27 años, que vamos a tener la oportunidad de concursar en Miss Grand International, sino que también la Casa de Reinas César Prado ha tenido un recorrido muy importante, por supuesto, en la formación y llegar a grandes reconocimientos, por ejemplo, ¿cómo? Mistin. Mistin Colombia Universo, el Mistin Colombia, tenemos el Miss Petit y pronto el Miss Grand International, cada vez creciendo más. Además, ahorita lo estaba viendo dándole clases de pasarela a una colega y les quiero decir que estaba fascinada. Aquí tengo un atestigo. La modelo, ¿qué es? La modelo. Si una modelo llega y pasa así, ¿tú cómo la corriges? Procesión básica, posición inicial. ¿Ah, sí? Entre el cuarto, subimos mentón, bajamos ombro, cadera y avanzamos extendiendo rodillas. ¡Eh! Realmente vale la pena, no solamente por los concursos y demás, sino por tener ese protocolo para saber cómo bajar unas escaleras, cómo caminar de manera elegante, porque realmente a veces damos un poquito de pena la manera como nos desempeñamos, nos desenvolvemos en eventos y demás. La verdad que falta mucho de eso, ¿cierto, profe? Sí, tenemos un grupo, teníamos un grupo, poco lo trabajamos, pero sí tenemos un grupo de personas empresarias y mujeres ya de edad que quieren saber cómo expresarse al momento de estar en una alfombra, en una entrevista empresarial. ¡Qué importante! Y yo solo puedo pedirle al profe con todo este trabajo maravilloso que está dejando huella, por supuesto, en niñas, en jóvenes, en empresarios, como lo decían, y sobre todo en Colombia y en el mundo, con todo este hecho tan importante del lanzamiento de Miss Grand International. Decirle al profe, por favor, deja tu huella con Yaral. Deja tu huella con Yaral. Bendiciones y no olviden compartir la nota y regalarnos muchos likes, no sé, redes y demás. Redes sociales, mi página en Instagram es jorge-steel y en Facebook, Jorge Hernández. Ya lo saben. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.